El MyJot está fabricado 100% de poliéster totalmente transpirable. Para protegerte del sudor y la humedad, los pantalones y culotes están fabricado en 90% poliéster y 10% licra. Excelente transpirabilidad y elasticidad ayudan a estirar libremente las piernas para garantizar. El Inbike, MyJot de ciclismo, está fabricado con tejidos de última generación, ofreciendo unas características de elasticidad y comodidad difícilmente superables. Alto confort, muy elástico para un alto rendimiento y con un alto grado de transpiración gracias a los laterales. Cojín 3D de gel acolchado. Este modelo ha sido equipado con tecnología de gel 3D antibacteriano que es de propiedades acolchadas, por lo que protege y evita los roces molestos para mayor comodidad durante el pedaleo en los viajes largos sobre la bicicleta. Las bandas reflectantes mejoran mucho la visibilidad durante las noches y protegen efectivamente la seguridad de los ciclistas. Tirantes fabricados en tejido mesh ofrecen un equilibrio perfecto entre transpirabilidad y sujeción para asegurar un máximo rendimiento. Lixada, MyJot y pantalones de ciclismo, invierno para hombres, fabricado con tela de poliéster de primera calidad, este conjunto de ropa de ciclismo es resistente al viento y al agua. El forro polar térmico ayuda a absorber y retener el calor de su cuerpo, por lo que se sentirá cómodo y cálido. Tira reflectante en la parte posterior para mejorar la visibilidad y la seguridad en condiciones de poca luz. En la parte posterior puede encontrar tres bolsillos con una tira reflectante que garantiza una conducción segura por la luz. Doble capa de protección. La ropa de ciclismo está confeccionada con tela de poliéster que proporciona la máxima protección contra el viento y otros elementos. El suave forro polar ayuda a absorber el calor de su cuerpo y a retenerlo para mantenerlo cálido y cómodo sin sacrificar la transpirabilidad cuando monta su bicicleta en invierno. 3D cojín acolchado. Según la estructura del cuerpo humano, nuestros pantalones son elásticos para ajustarse perfectamente. El cojín acolchado 3D con una suavidad superior te hará sentir cómodo incluso después de conducir mucho. Almohadilla acolchada de gel 5D. La almohadilla de este conjunto de ropa de ciclismo está especialmente diseñada con la forma del sillín de la bicicleta y con un acolchado grueso de gel 5D cosido al culote, que puede proteger de la fricción entre la cadera y el sillín de tu bicicleta, se ajusta firmemente, aliviando el dolor de cadera durante las rutas más largas. Asorbe la humedad y desecado rápido. Material del maillot. 100% poliéster, pelote de ciclismo con almohadilla acolchada de gel. 87% poliéster y 13% licra. El maillot no se pega a tu piel cuando sudas, tiene una función de secado rápido para que te sientas más cómodo. Ligera pero resistente. Material ligero con un buen acabado y costuras de uso diario. Este maillot es adecuado para ciclistas de todos los niveles, incluyendo ciclismo de carretera y ciclismo de montaña. Diseño práctico. Con tres prácticos bolsillos traseros, con cierres elásticos, para guardar tus útiles esenciales, barritas energéticas, etc. Los detalles de silicona en el dobladillo y en los bajos del culote evitan que la ropa se suba o se mueva, así te mantendrás cómodo durante todo el trayecto. Acerca de la talla. El tamaño del conjunto de ropa de ciclismo corresponde a un tamaño asiático, el cual es más pequeño que el tamaño estándar estadounidense. Comprueba cuidadosamente la tabla de tallas, siguiendo a nuestra detallada medición. Si tus medidas muestran que estás entre dos tallas, te recomendamos que compres la talla más grande. ¡Gracias!